Estos son los inicios de una pareja la cual está buscando el amor por primera vez Y en este momento lo acaban de encontrar Y así vemos que poco a poco lentamente van siguiendo Haciéndose los locos pero ahí van Estos son Sergio y Happy Ellos, ellas, digo, bueno Lo que pasa es que la gente no sabe hablar Entonces acá encontramos a Liana y a Julien exponiéndonos un gran proyecto El de nosotras Después de esta historia podemos encontrar dos pequeñas ratas Las cuales están conformadas o las cuidan las personas como Ángela y Estaba Ellos son los que las protegen, les dan la comida y etc. Esta es una pequeña canción la cual va dedicada a las raticas Uno, un, dos, tres, ratica, podrita, con el caldo de cielo De un paralito que me va a sonar Aquí a continuación tenemos una pareja y soy rebelde Cuando sigo a los demás y soy... No, mentira Bueno, aquí como lo pueden ver a continuación tenemos a Sandra y soy rebelde Y yo también Esta es una pareja muy desconforme la cual los dos se odian mucho Tanto la niña como el niño, aunque el niño no lo puede aceptar Estos son la pareja perfecta, aunque no lo quieran, aunque no lo acepten Es así Aquí, como lo pueden ver, vemos al número 10 ¿Por qué? El gordo y la fraca Aquí tenemos a continuación una cantante que les dedica una canción El número 10, el número 10, el número 10 Ella se llama... María Oh yeah Ellos son el trío Maravilla Los niños pasados de moda Ya que son muy extrovertidos Tú sabes, la risa, los chistes, el relajo, no los dejan vivir Puesto que son muy extrovertidos Wow Son locos, más bien Bueno, como pueden ver, pasamos a otro informe Esta es... Bueno, algo así como... Historia pasada de moda Pasamos al siguiente informe, gracias Esta es una triste historia de una pequeña niña que no tiene recursos Así es, como lo pueden ver, su cara es deforme No, mentira La llama la mueca, puesto que no tiene dientes Yo soy la mueca, la mueca soy No andaba desbarrando, andaba muerta No andaba desbarrando, andaba mueca Él era un niño triste Con carita de ángel Como pueden ver, este niño tiene cara de ángel, pero con cachos ¿Dónde lo ven? ¡Mmm! ¡Hue madre! Como podemos haber visto, hemos pasado muchas historias Esta se trataba de un niño y otro niño Puesto que eran muy nerditos Ya que nunca existían a clases Nunca traían tareas Ustedes pueden saber Todo lo que hace un nerdito Un nerdito no sabe nada Ustedes lo saben El nerdito, el nerdito, el nerdito, el nerdito Él se llama el FONTECHU ¡Ja, ja, 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 ja! Pasamos al siguiente informe Ya que son muy aburridos y los aburridos son muy aburridos Ustedes saben por qué ese informe se volvía muy aburrido Y los aburridos son los aburridos Entonces nosotros no queremos ver eso aburrido Porque es la... O sea, no hay nada O sea, nosotros somos adultos Nos venimos acá con la chama Como pueden ver, estamos aislados del gobierno De todo Por eso, somos desfacados Y entonces, ¿qué piensas de las que ya nos venimos a caer de miras? Sabiéndonos que al final no somos nada O sea, penas, horrible Venimos del río Orinoco Tú me entiendes, ¿cierto? Pues, de esa cosa Y pues somos un poquito que... No, mentiras Acabamos la historia Donde, cuando vemos las historias Ustedes saben Pues, todo hay terminado Muchas gracias por su atención Nos quedemos Vivimos en el norte del río Orinoco Pues, ustedes saben, ¿no? Y también derriendo un cuadrito Allá se ve muy rico Cuando quieran nos visitan Pues, ustedes saben Pues, es un lugar super rico Super play